vamos saliendo del centro y del tour center y miren nos vamos a ir a caminar un ratito por aquí se parece como que es un hotel porque vemos que no está saliendo con maletas como que se están yendo así que probablemente sea un hotel miren como para caminar digo a mi esposo no sé qué será eso que cuelga las matas ahí porque casi todos los árboles tienen miren ese árbol que grandísimo que está gigantesco el tronco todo casi todos los árboles tienen esas cosas que cuelgan y dice mi esposo que parece que se ama mucho o algo así vean qué hermosos los árboles hay aquí que bonita los árboles que hacen esa casa también está bien padre como casas antiguas que bonita todos los jardines este es el que nos ayudó a el esposo de mi tío al que vinimos a la casa que le hicieron una ceremonia porque falleció hace muchas veces dice que él ayudó a restaurar esta casa que bonita los árboles que bárbaro que preciosos aquí te dice que hay qué bonito qué lindo la casa esa el árbol este vean qué tan grandísimo que está allá está otro lugar no sé qué será eso parecen departamentos está corriendo un viento tan rico la brisa allá allá venden esa es comida venden hot dogs bebidas snacks está corriendo un viento y el clima está súper riquísimo nada de frío nada de calor vientecito es asombrada que estoy porque el clima está riquísimo cuando llegamos se me hacía muy húmedo y no corría aire pero ahorita está súper rico nada de no se siente mucho la humedad o no sé si ya me acostumbré yo a la humedad pero se siente con el vientocito se siente súper rico no sé papi sí pero así ah i i ah qué bonito ah no ah pero la casa es adentro por qué el es el hotel qué bonito el hotel el hotel el hotel el hotel el hotel vamos a caminar por aquí un restaurante, ¿qué es? es un restaurante miren ahí está hay agua del mar y 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